Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Estamos muy cerca de llegar a los mil suscriptores, así que corre a suscribirte ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Según la prensa alemana, dos estrellas del Bayern Múnich se pelearon a puño limpio en el entrenamiento del club. Los ánimos se caldearon en el club bávaro y más exactamente entre Robert Lewandowski y Kingsley Coman. Al parecer, una simple discusión se fue agrandando hasta explotar con una fuerte pelea en la que varios futbolistas tuvieron que verse involucrados para separar a sus compañeros. Pese a que el entrenamiento fue a puerta cerrada, el diario Bild da fe de lo sucedido, afirmando que tras el altercado Niko Kovac, entrenador del Bayern, prosiguió con la práctica. El club alemán no se ha querido pronunciar sobre este hecho que podría dividir la plantilla a pocas jornadas de que la Bundesliga llegue a su final. Esto fue todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.